Y ya estamos cobijados en las paredes simbólicas del laberinto en el cual nos vamos encerrando. Algunos se encierran en laberintos sin que estén en ningún laberinto. Lo hacen casi de exprofeso para esconderse o porque no saben hacer otra cosa. Estoy hablando del plano de la política. Estamos viviendo momentos muy complicados. Por lo que es este gobierno, que sorprende día a día a todos, pero también porque no hay oposición. El otro día dije esto y alguien me dijo, no, bueno, pero los diputados y los senadores votaron en contra. Sí, pero no alcanza con votar en contra del DNU, como se hizo en Senado, que después quedó abierto y en diputado, y el DNU 7023 sigue vigente, o la ley bases, que se votó mal, se achicó de un colectivo grande, se pasó uno chiquito, lo que sea. Pero hay cosas que demuestran que no alcanza. A uno no lo eligen para ser diputado, para ir a calentar un asiento en el Senado o en diputado. Por lo menos es lo que yo pienso. Los diputados y senadores tendrían que estar en los conflictos, tendrían que estar junto a los trabajadores del Estado que son despedidos, a los trabajadores de Telan, a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, discutiendo, organizando asambleas. No tienen imaginación. Muchos de ellos nacieron en la era kirchnerista, y se creen que la política fue lo que pasó del 2003 para acá, y no lo que pasó antes. Y entonces los recuerdos de antes son simbólicos, no como recién teníamos el testimonio de lo que pasó en Guatemala, con 45.000 desaparecidos y 200.000 muertos y heridas que todavía no se pueden cerrar. Y una organización allá que se hizo cargo de la pelea por los derechos humanos, que no es madre, sino hijos. Digo, y que siguen luchando por una sociedad mejor. Digo, no, no, yo no sé a quién esperan. Todos están esperando a Godot, esperando un salvador, esperando un líder o una lideresa que nos salve. Digo, no, hay que juntar a las organizaciones sociales, sindicales. El otro día tuve la oportunidad de que me invitaran, cosa que disfruto y me pone bien, que se cumplieron 30 años de la marcha federal. Era una marcha federal que, cuando se hizo, conmovió al país. Y no era un momento de poder popular, sino de construcción de unidad. Así vinieron los mineros del río Turbio, en colectivos que tardaron varios días en llegar hasta la Plaza de Mayo. El perro Santillán, Hugo Moyano, Víctor de Llenaro y la CTA, que yo integraba en ese momento. Bueno, el otro día se hizo un reconocimiento a los que habíamos participado. Y yo pensaba, digo, ¿qué cosas en común hay? Por parte de las agresiones y de las ofensas al pueblo, hay más ahora que las que hacía Menem todavía. Aunque Menem hizo un cambio estructural, como bien se lo reconoce mi ley, muy importante porque privatizó todo lo que debía ser estatal, ¿no? Entonces, y mucho más, y hay mucha gente que ni se acuerda lo que era el Estado Nacional hasta los 90. No se acuerda. Y cuesta hacer memoria de esto porque, bueno, la realidad, las necesidades, las demandas van cambiando, pero si no nos asentamos en las cosas que hay que recuperar de aquella época, es muy difícil que podamos salir para adelante. Y los políticos tampoco se ocupan de eso. Los que se ocupan de su vida solamente y que tiran para su provincia y su gobernador sin importarle los destinos de los pueblos, de las provincias y de la nación, que ya es una imagen borrosa la del Estado-Nación para muchos políticos, no comprenden que hay mucho más para hacer que votar en contra de una ley. Creo que esa es la discusión. Creo que también nosotros estaba Humoyán o Víctor de Llenar o varios compañeros que habíamos organizado aquella marcha federal, y yo pensaba, digo, cuánto de esto la juventud desconoce, todo. Que se hacían epopeyas, era... porque no era que sobraba la plata y se venía en colectivo. Y en aquel momento, ojo, ya habían pasado cinco años de Menem, cuatro o cinco años de Menem. Entonces, las cosas no suceden a los seis meses de que el enemigo toma la manija. empiezan a tomarse conciencia después. Nos comimos muchísimas manos que nos puso el Menemismo hasta que se pudo organizar la resistencia, cayeron gobernadores, hubo luchas por todos lados, hasta que se logró esa unidad. Porque, como digo, el perro Santillán de aquel entonces nada tenía que ver con Hugo Moyano o Víctor de Llenar o con las organizaciones, porque tampoco es cuestión de hacer nombres de tres o cuatro personas, porque fueron miles los que llegaron a la Plaza de Mayo por entonces, en ese 6 de julio del año 94. Y entonces, ¿por qué hoy no sucede eso? Sucedieron cosas parecidas, pero no hubo una unidad política que las aglutinara y que le diera continuidad, porque la CGT, bueno, después del primero de mayo, se metió para adentro en sus discusiones internas, en ver cómo ante este aluvión político, económico y social, se defendían desde la CGT y algunos sindicatos. La CTA autónoma tiene que dar pelea porque su cuerpo social les ate, pero también cada vez cuesta más movilizar a los propios trabajadores que son despedidos, porque a veces despiden 2.500 y van 30 o 40 de los despedidos a dar la pelea. Pero hay que entender, cosa que yo no entiendo, y por eso lo tiro para el debate, para pensar. No entiendo por qué no se busca, en vez de las similitudes con Menem, ah, esto es volvernos para atrás, esto es volver al siglo pasado, no, esto es otra cosa, es nuevo, por más que tenga reminiscencia. Fíjense ustedes, dos casos que nosotros los contamos acá en la radio. El caso de Telan, ayer llegamos a la radio, estaba empaperada la radio, Telan es de todos, Telan somos todos. Entonces uno de los compañeros dice, bueno, saquemos este cartel porque ya se ganó. A mí me corrió un frío por la espalda, no dije nada, no estaba tan seguro que se había ganado. Bueno, hoy parece que el gobierno ya, a lo que permitió ayer, hoy ya no lo permite. Y que lo que va a decir que iban a trabajar, no van a trabajar. Y que de los 200 que quedaban, muchos se tienen que ir. Y esto tiene que ver también con lo que pasó con Aerolíneas Argentinas. En la ley base, negociando con algunos gobernadores, que son para mí lo más pelotudo que hay, los diputados, los senadores, de aceptar que no se iba a privatizar Aerolíneas. Si ya se estaba privatizando, de hecho, con el desfinanciamiento, con la apertura de los cielos, que es habilitar a las líneas low cost, o cualquiera del mundo que pueda venir a la Argentina y quiera tirar sus líneas. Mientras tanto se desfinancia la Aerolíneas Argentina, entonces no va a haber competencia. Y no va a haber vuelos. Esto ya pasó cuando lo agarró Marzán, Iberia, y la vació. Lo mismo va a pasar ahora. Van a venir algunas grandes empresas que les sirve el viaje a Chile, Brasil, algo de Europa, porque es negocio. La Aerolíneas Argentina no es solo una cuestión económica. Es de reconocimiento de territorio, es de unir a las provincias, de unir a los distintos sectores de la Argentina. Bueno, ¿qué hicieron? Votaron la ley base. ¡Ah, felices todos! Menos los trabajadores, que no son boludos, que dijeron, guarda con esto, porque ya nos están vaciando. Por más que digan que no la van a privatizar, la están haciendo de hecho. Y eso es lo que pasó. Digo, entonces, la política vota, no vota, se niega, pero no tiene ideas de decir hacia dónde vamos. Y si no sabe, que diga que no lo sabe. No empezar a especular con que se cae mi ley en algún momento y vienen ellos de nuevo. Se pone el traje Sergio Massa. Hacen un debate con mi ley, le gana, le caga trompadas en el escenario y después gana mi ley. Bueno.